Buenas señores, hemos llegado a la conclusión con el otro equipo que nos van a dar la revancha porque para... así, claramente a nosotros no nos parece justo ese gane porque nos agarraban la pelota que nos movían por allá, verdad, albita y que la agarraban por allá y nos hacían perder nuestro tiempo casi se nos tiraban encima a la hora de estar pasando la pelota al otro compañero Así de un favor, las hacía para que no les pueda pasar allá Sí, un favor, las hacía, tiraron las pelotas por otro lado ¿Por qué no se las llevaban para allá? Que no les alcancen a nadie, para que si, el que pierda tiempo va a ser el equipo Yo estoy de acuerdo con elbita, que nadie se meta a agarrar las pelotas de nadie Porque igual pasa tiempo en perdido del mismo Los dos equipos tuvieron a agarrar y sin, vamos a la revancha Vaya bech, al simple, que te dieron Ya se burla porque no calla Ah, no hombre, el panal no le hizo efecto, ya me confundí Bueno pues señoras y señores, se viene el turno del equipo de Chaval Bassini, Vivian, Nereida, Alejandra y Dinora Así que damas y caballeros De ahora en adelante se va a evaluar cada error que cometa el grupo y ahí se va a sacar ganador 3, 2, 1, SM Vamos a ver, ahí está Alejandra tratando de controlar la pelota, pasándosela Ah, Vivian ya tenía los palos arriba, Vivian, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Epa, se le fue el caraco, vamos a ver Ahí va Chover Y ahí continúa Dinora pasándosela, Alejandra de la China número 1 Ahí está Nereida, mire cómo coloca los palos Vivian para recibir Oh, se la pasó de un solo, no, se la tiene que regresar, vamos a ver Ahí está Nereida tratando de agarrar la pelota, controlándola, mírenlo Casi debajo le meten los palos para agarrar, mire Ahí va Bassini, con las dos replotar la pelota, vamos a ver Si usted se puede tirar, le meten los dos palos debajo, el contrario para recibirla bien, cabal, mire Estrategia de estrategia de... Yépale Eso, eso, bien, buen cálculo de Vivian para sostener la pelota Y es mejor que la pelota esté arriba de los palos y no sostener la pura presión Porque se le puede caer, señorita, ahí va Vivian explotando la vexica Mazini ya tenía los palos en la mano, cosa que no debe de ser así Vamos a ver, ahí está Dino recibiendo la pelota Se la está pasando a la China, ese, ve Ahí se la está pasando la China, Nereida, vamos a ver Nereida Regresase la China, ahí está la China agarrando la pelota, vamos a ver ahora si la logra agarrar Nereida Nereida, ahí va con todo el poder Nereida agarrando la pelota, va combinando para la suya Vamos a ver si logra la pelota, hay que colocar allí para Vivian Vamos a ver, Nereida explotala Nereida, apúrale, apúrale, apúrale Vamos a ver, ahora si agarra los palos Vivian que se la va a recibir allí De Nereida, Vivian pásese la Mazini, vamos a ver, vamos a ver Epa, 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 que rápido, que rápido, que rápido, que rápido Vamos, vamos, se le cayó Ahí va, 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 epa, le con los pechos también La detiene, se valen los pechos Bueno, vamos a ver, Nereida ya recogen los palos, ya los va a recibir de parte de la China La China, ya la tiene Bota los palos, tu palo es la barra Bueno, 3 con 2, 3 con 2, señoras y señores, ese es el marcador Apáguenme la música, por favor, apáguenme la música 3 y 2, va ahí está, punto 7 Por aquí, bueno, al otro grupo, ojo, al grupo que va a competir ahorita Si usted tiene allí un ojo que se echó allí un error del otro equipo Al final, al final, al final vamos a estar llevando a cabo las conclusiones Si usted ve que cometieron un error, al final vamos a sacar eso Voy a dejar las cámaras acá con Chover, véngase Chover está viendo Vea usted, vea, quítame No, es que no queremos para ir Bueno, entonces, en este espacio vamos con el grupo contrincante Llevando la revancha, dice, porque no aceptaron unos pequeños errores que tuvieron ahí ambos grupos Pero vamos a la revancha, vamos a ver quién van a definir en este momento al equipo ganador Vamos a repartir lo que son los globos, las vejigas, como las conocemos acá en El Salvador Vamos a ver qué tal, yo creo que sí lo consideramos que lo hicimos bien, va chicos y chicas Sí, sí Esperamos que en la Wendy perdamos y la Jessica Bueno, pues a la cuota de 3 arranca el grupo Grupo número 2, 1, 2, 3, SB Concéntrese, concéntrese, con calma No digas nada, no digas nada Vamos a ver qué tal en este grupo número 2 Ahí está Patty, se la pasa a Newton, Newton se la pasa a Albita Ahí está especial en esta tarde Lleva la revancha Con toda la tranquilidad del mundo Ahí va a Albita a explotar lo que es el globo Y lo va a lograr, lo logro Para que se lo pase a Jessica, su compañera Poco a poquito se van agarrando en el juego Agarrando un poquito de equilibrio Se le dificulta a Jessica, ¿verdad? Ah, también a Laura se le dificulta un poco Vamos a ver, Wendy ya agarró el El equilibrio Jessica, la se les ha regresado Porque Jessica la agotó y no la dio correctamente como debe de ser Así que gracias por estar pendiente Saluditos, gracias por estar en sintonía En cualquier parte del mundo En su casita, en su trabajo, en su sala, en su carro Ahí los están viendo a través del celular Su Smart TV, gracias En pantalla gigante Somos El Salvador SB Y nosotros le llevamos un juego Para que lo disfrute de la mejor manera Junto con su esposa, sus amigos Sus, que amante podría ser Ahí en buena compañía Pero lo importante es que se lo pase Bien rico Y de lo mejor Acompañado del staff del Salvador SB Vamos a ser Keith Kardashian Dicen por ahí Ahí está Pato Eso, lo logró Vamos Se lo va a pasar a Newton Ahí el compañero Observen amigos de suscriptores Que a la expectativa de ustedes también Porque vamos a ver quién Tuvo el error más grande acá En este espacio Si el grupo número uno El grupo número dos A ver qué tal A ver si el grupo de Ale A ver si qué tal Si le gana Si ganamos Ahí está Wendy Eso Creo que se van a demorar más Estos chicos Que vosotros Les cuesta ganar equilibrio Vamos, vamos, vamos Mientras tanto El otro equipo está bien calladito Observando los errores Dice que van a la revancha Dice que van a la revancha A ver qué tal Dice que la que es Como es el dicho que dicen De que la que es El perico donde quiere perder Dicen va Y en esta vez Está repitiendo la canción A este grupo Porque dice que nosotros Hicimos chanchuya Pero a ver qué tal Ya estuvo, ya Ya estuvo ¿Y qué estás haciendo Laura? ¿Pasa eso? Perderon Se dieron por vencidos Perdedores 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 Y yo que faltó una Y la patita Perdedores Perdedores Y perdieron errores Perdedores Perdedores Deja de rengar 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 Que yo ya tenía La ru Others Que yo tuya Que 노 keto Me escucha Tenga la famille Tenga laizing Questa que yo Tenía la orejía Inflar Y no Se la deja A la patita Que usted laara A poner Allá Ahí En tu La patita En tu Bueno Bueno, y ahora, chicos, espérense, ahora tienen algo más, hey, hey, hey. Amén. Chihuah, chihuah, pues mire cómo se llama. Rayo Lasse. Rayo Lasse. ¡Vaya Dios! Nunca he hecho burlas, pero cuando ellos ganan, pero ahorita les digo, ¡perdedora! Dale, ponérselo. Lo carguen. ¡Perdedora! Es ahí, es ahí. ¿Por qué no me estás jugando por los dentes? ¡Perdedora! ¿Por qué no me estás jugando por los dentes? ¡Perdedora! ¡Perdedora! ¿Por qué no me estás jugando por los dentes? ¡Perdedora! 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 Damas y caballeros, tenemos un triunfo cada uno, un juego ganado por cada equipo. ¡Perdedora! ¡Se ganaron los palillos! ¡No, te lo tomé mal a la voz porque ustedes perdieron! ¡Perdad, Donatiche! ¡Ahorita ganó la burla porque perdí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tranco un cuchumbo! Bueno, algo más, algo más que agregar ahí. ¡Saludos y feste! ¡Que les haya gustado el video! ¡Te van a dar los palillos! ¡Caball! ¡Caball porque no estás peleando!